3, 2, 1, grabando. Muy buenas tardes a todos. Día 27 de mayo del 2021, 4 y 12 de la tarde. Vamos a grabar un vídeo sobre MQTT, este protocolo ligero de comunicaciones que está creciendo muchísimo en todo el marco de los sistemas de control, control industrial, control domótico, internet de las cosas, etc. Ya habíamos hecho un webinar sobre MQTT introduciendo un poco esta tecnología. También habíamos hecho un webinar sobre Zigbee y Zigbee2MQTT. Vamos a poner todas estas ideas juntas y luego lo vamos a practicar un poco con un pequeño caso práctico. Comparto mi pantalla. Veis ahí mi pantalla compartida. Se ve. Bueno, pues vamos a repasar rápidamente algunos conceptos de MQTT. Ya os los conté en el webinar. A vosotros os los conté el otro día, pero bueno, pues los repasamos. No nos cuesta demasiado. MQTT significa Mesh Skewing Telemetry Transport. Pues mensajería encolada, transporte y telemetría sería lo que significa esto. Es un protocolo de comunicaciones. Repito una vez más, MQTT es un protocolo. No confundir con mosquito y con otras cosas que son cosas diferentes. Es un protocolo abierto, ligero, basado en emisores y suscriptores y estandarizado. Los inventaron, los inventores fueron pues este Andy Starford Clark de IBM y Arlen Nipper de Cirrus y después Eurotech, que bueno, pues tenían la necesidad de monitorizar una tubería petrolífera en el desierto y lo hacían con unos emisores a pilas, pero vía satélite, con lo cual el enlace era carísimo. Necesitaban que fuera muy, muy ligero, muy, muy poca carga de pago o payload y que fuera muy, muy eficiente. Bueno, pues esto lo inventaron y por suerte pues fue abierto y dado al mundo para su uso por IBM en el 2013 y estandarizado. Y desde entonces pues está usando muchísimo y bueno, pues es una cuestión que cada vez más y más sistemas para hacer integración ligera y sencilla ofrecen capacidad de SMQTT y bueno, pues siempre digo que a mí me cuesta más casi explicar los conceptos y explicar lo que es y cómo se usa que luego el hecho de usarlo en sí y sacarle partido que bueno, pues vais a ver que realmente no es muy complicado. Y en las ventajas que tienen pues es que es un protocolo muy simple, muy ligero, muy rápido, muy robusto, muy poco uso de ancho de banda, muy poco uso de conexiones, de CPU, de memoria, muy fácil implantación y bajo consumo de energía. Si tiene algunas desventajas, pues ya lo he comentado, a veces es un poco difícil de entender, no hay cifrado, no hay una garantía de servicio, de entrega, como puede haber en otro tipo de protocolos, pero para lo que hacemos en el 90% de los sistemas de control es más que suficiente. Y bueno, pues los conceptos que hay que manejar aquí en el MQTT es el concepto del servidor, que no sé la razón, pero lo llaman broker, el servidor de MQTT es un broker y los clientes MQTT. Y entonces, bueno, pues entre el servidor y el cliente básicamente intercambian unos mensajes que van a unos topics o asuntos o temas donde yo puedo o mandar la información o recibir la información a esos topics o temas, le puedo mandar la información o recibir la información de esos topics o temas. Para recibir la información, pues se hace suscribiéndome y bueno, pues hay unos ciertos niveles de calidad de servicio. Bueno, esta transparencia ya os trabuca menos que ayer y antes de ayer, ya lo vais viendo un pelín más claro. Bueno, entonces, el broker es el servidor que recibe todos los mensajes de todos los clientes, los procesa y los enruta a los clientes apropiados. Ya lo veremos después. Bueno, y si un servidor recibe el mensaje y no hay nadie suscrito, pues puede que lo tire a la basura o que se lo guarde hasta que alguien se suscriba y lo quiera leer. Y los clientes, pues son los dispositivos que se conectan al servidor para enviar y o recibir los mensajes. Bueno, la forma de entenderlo, pues podemos ver, por ejemplo, que aquí yo tengo algún dispositivo tipo Arduino o tipo Raspberry que por Wi-Fi o por TCPIP, pues le manda un mensaje al broker, el broker lo guarda en su base de datos y pues lo puede distribuir a los clientes. Entonces, el broker es el servidor que distribuye la información a los clientes interesados suscritos y los clientes o mandan la información a un determinado topic o la reciben. Entonces, los topics o temas se organizan de manera jerarquizada para que yo me pueda suscribir a un punto del árbol más arriba si quiero más información o más abajo si quiero información más específica. Y bueno, pues el broker lo que hace es que por este servicio de suscripción le envía esa información a todos los que se hayan suscrito. Y bueno, pues el concepto de calidad de servicio o quality of service, pues lo solemos escribir Q o S con la Q en mayúscula. Bueno, pues los topics son los nombres de los mensajes separados por barras para hacer la jerarquía. Se publican en el broker y el broker lo manda a todos los clientes que se han suscrito a ese topic que quieren recibir esa información. Finalmente, la calidad de servicio. Tenemos niveles cero uno y dos. El nivel cero es que se envía el mensaje y ya no se pide una acusa de recibo de la entrega. El nivel uno, pues que se entrega el mensaje varias veces hasta que se garantiza una acusa de recibo y el nivel dos, pues se especifica que la entrega está garantizada. Es un mayor nivel de calidad de servicio. Bueno, y aquí lo podéis ver un poco cómo funciona esto. Yo puedo tener el cliente A que se conecta al broker y el broker le dice, vale, estás conectado. Puedo tener el cliente B que manda o publica al topic temperatura barra tejado, temperatura barra roof, es tejado en inglés, 25 grados. Manda una información a este topic y lo manda marcado con retener, con retain. Entonces, bueno, pues el broker se guarda estos 25 grados en el bolsillo. Entonces, si el cliente B se suscribe a ese topic, a temperatura barra tejado, pues el broker, como lo tenía retenido el dato, se lo manda. Dice, pues mira, en esta suscripción tengo aquí un dato, 25 grados. Luego, por ejemplo, el cliente A puede mandar al mismo topic, puede mandar un dato, por ejemplo, temperatura del suelo, temperature floor, flores suelo en inglés, 20 grados. Como no lo marca como retain, pues lo marca ahí y como no hay nadie suscrito, pues el broker lo va a tirar a la basura. Y finalmente, pues el cliente B puede mandar otra vez al topic temperatura barra tejado, pues otra nueva temperatura, en este caso 38 grados. Y pues como ya A se había suscrito aquí arriba a este topic, pues va a recibir que esa información de que la temperatura del tejado son 38 grados. Y luego, pues te puedes desconectar del broker. Y esto es todo. Así de maravilloso, así de fácil o así de complicado. Cada uno como lo quiera ver. Entonces, los tipos de mensajes son para conectar o desconectar del broker, connect o disconnect. Puede haber un connect acknowledge, que es, ¿vale? Pues estás conectado correctamente. Y hay mensajes para publicar. Hay mensajes, ah, mira, aquí falta uno. Para suscribirse, el subscribe. Y hay mensajes para desconectarse. Esos son los tipos de mensajes que hay. Esperar que antes que... Bueno, pues este protocolo, nunca lo había contado así, pero en realidad, si os dais cuenta, solo tiene cinco tipos de mensajes. Es bastante flipante. Si un mensaje va a un topic o tema que no tiene suscriptores, normalmente se va a descartar. A no ser que esté marcado como el que lo manda, lo marque como retain, como retener. ¿Vale? Y bueno, pues así funciona un poco el protocolo. Uno se conecta al servidor. El servidor puede requerir usuario o contraseña o un certificado o ser anónimo. Empieza la comunicación entre los clientes y los servidores. Te puedes suscribir a cosas, desuscribirte, etcétera, etcétera. Y bueno, pues finalmente puedes desconectarte. ¿Vale? Pues esto sería un broker con... Aquí pues lo veis con ocho clientes. Y aquí veréis una arquitectura de topics. Yo podría suscribirme al topic edificio y vería todo de todo. O al topic planta 1, vería solo las cosas de la planta 1. O al topic temperatura y vería solo temperaturas. ¿Vale? Así sería como funciona esta jerarquía. ¿Entendéis? Bueno, pues habréis escuchado mucho. Cuando uno empieza a hablar o a estudiar o a ver esto del MQTT, ¿Qué es? Lo primero que llama la atención es, bueno, Mosquito. Bueno, muchas personas lo confunden. Mosquito no es un protocolo. Mosquito es un software. Un software que permite en un ordenador, normalmente es un ordenador corriendo el sistema operativo Linux, pues instalas un software especial para que sea el broker o servidor MQTT. Pues uno de los software para hacer un servidor o broker MQTT en un ordenador sería Mosquito. Hay muchos programas y plataformas para poner en marcha un servidor MQTT, un broker. El más conocido y usado es Mosquito, pero hay otros. Mosca, Moquette, los hay de gratuitos, de software libre y los hay de pago. Aquí tenéis varias opciones. ¿Vale? Entonces, bueno, quizá lo mejor es pasar a la parte práctica y esto. Bueno, ¿qué utilidad tiene? Bueno, nosotros aquí nos ocupamos de sistemas de control, de sistemas de domótica en general. Particularmente nos gustan mucho los controladores en el protocolo radio Z-Wave o Thigby y podemos ver un poco. ¿Vale? De momento, por desgracia, parece que con Edomus no podemos hacer MQTT y con los servidores de Fibaro parece que tampoco. Con el servidor GDOM, este software libre, esta plataforma de software libre para hacer un controlador domótico que viene de Francia, pues sí que tenemos cosas bastante interesantes. Tenemos el JMQTT o el plugin MQTT hecho por el gran desarrollador de GDOM, que es Lunarock. Pero bueno, debió salir este JMQTT, de hecho, por Domochip, que creo que es un español y que tiene muy buena valoración. Y como este era gratis, pues ya Lunarock lo tuvo que poner gratis. Y luego, bueno, hay ahora uno nuevo. Este es de hace, no tiene ni dos meses, el Z-Wave Linker, que te enlaza el GDOM con un Thigby to MQTT que voy a explicar después. Pero, bueno, simplemente quiero ilustrar la pujanza o el interés que tiene esto del MQTT. Y bueno, pues aquí tenéis también, hay otro protocolo, el ESP-Easy, que te explica cómo puedes conectar un ESP-8266, un Arduino con Wi-Fi, lo puedes conectar al GDOM por TCP y IP. Si no sabes hacerlo por MQTT, pues bueno, puedes tirar por este camino. ¿Vale? Ahí tenéis el primero y, bueno, pues este que es el que, bueno, ayer estuve probando los dos. Este me gusta más. Y además, que es que es muy interesante porque permite, por un lado, que el GDOM se convierta en broker, en servidor MQTT, y por otro lado, pues también se puede convertir en cliente. Y le permite también al GDOM conectarse a otros brokers. Una potencia de fuego brutal con una carga de CPU y unos tiempos de espera pequeñísimos. ¿Vale? Bueno, para el controlador SmartThings parece que se puede hacer algo con Home Assistant. No es muy interesante. Para el controlador Z-Wave Mi, este controlador, este desarrollo que viene de Rusia, sí que hay plugin MQTT, bastante interesante. Lo he utilizado en algunos proyectos que me han pedido integración de Z-Wave con MQTT para integrarlo con otras plataformas. Control industrial, con éxito. Tenemos un proyecto en el País Vasco. El controlador Zipato, bueno, parece que se puede hacer usando la API. Este controlador, bueno, cada vez lo uso menos, así que tampoco tiene gran importancia. Y, bueno, por supuesto, con las plataformas de software libre archiconocidas y archiusadas, OpenHAB o Home Assistant se puede hacer. ¿Hay binding para OpenHAB? Pues sí, lo hay. Lo vimos en el webinar de Juan Félix con Lora y con OpenHAB. Al final, el pegamento que utilizó para juntar la plataforma Lora, Lora One de Thin Networks TTN y todo ese tráfico, llevarlo a su OpenHAB y manejarlo con la voz y encender o apagar un LED o saber la temperatura de un nodo Lora, pues lo hacía con MQTT. No voy a decir que sea fácil, porque sencillo no es, tiene su complejidad, pero se puede hacer y es muy, muy interesante. Aquí está un poquito explicado, algunos pantallazos, pero lo que más me interesa es esto, esta transparencia es de hoy. Y fijaros qué interesante que dicen aquí la gente de OpenHAB. Estamos volviendo a la vida a nuestro canal de OpenHAB con la versión OpenHAB versión 3 que acaba de salir y han hecho un vídeo con una instalación desde cero para Raspberry Pi e incluyendo la configuración con MQTT. Repito, los señores de OpenHAB, fijaros esto se está convirtiendo en algo importante, que los señores de OpenHAB han sacado un vídeo con la versión 3 explicando cómo se hace una configuración desde cero y la primera configuración que explican es cómo configurar el MQTT. O sea que esto algo quiere decir. Y por supuesto con Home Assistant, pues el MQTT se puede utilizar y después explicaré algunas cosas. Hay algunas personas que también les gusta otra plataforma de software libre, se llama DomoticZ. Sobre todo porque corre muy fácil y muy bien en Windows, pues también se puede integrar el MQTT en DomoticZ. Y como os decía, pues por lo que veo, el MQTT crece y crece y crece. Hay un software, también software libre, que se llama Zigbee2MQTT, que se puede instalar en cualquier servidor Linux y le pones al servidor Linux este software, le pones una antena Zigbee y entonces por un lado habla Zigbee y por otro lado ofrece el MQTT al mundo. Y esto, pues a mí me ha resultado una barbaridad porque he encontrado que tienen a día de hoy 1437 dispositivos, mirado de hoy, 1437 dispositivos compatibles con esta plataforma. Y bueno, pues esto lo enseñamos un poquito en el webinar que hicimos sobre Zigbee, pues cómo se podía hacer la integración. Bastante, bastante interesante. Y si fijaros si es interesante, que como explicaba antes, esta plataforma es brutal. Tú puedes poner, repito, un servidor Linux, una Raspberry, lo que quieras, con un dongle, con una antena Zigbee y ofrece el MQTT al mundo. Bueno, pues fijaros si es importante que ha salido en GDOM el plugin este de Zigbee Linker, que es para Zigbee2MQTT. Es decir, que tu GDOM se conecte a esta plataforma. Repito, 1437 dispositivos Zigbee compatibles. Y tu GDOM de repente puede ser compatible con todos esos dispositivos y manejar todos esos dispositivos Zigbee. Muy interesante. Este plugin no tiene ni dos meses. Y cuando salió, pues la publicación de todos los bloggers y todo el mundo, y por fin el plugin de Zigbee2MQTT, que lo estábamos todos esperando. Muy, muy interesante. Y también muy, muy interesante el nuevo plugin y el nuevo desarrollo de ZWaveJS2MQTT. El ZWaveJS, Jaime, creo que es por Javascript. Bueno, y me han chivado. Yo no sé si es así. No lo tengo confirmado, pero me dijeron que este plugin que funciona como un cañón y es maravilloso, lo ha desarrollado el octavo desarrollador de GitHub, que es el repositorio de desarrolladores más importante que hay en el mundo. Aunque creo que ahora se usa un poco menos, ¿no, Sergio? ¿Sabes tú algo de GitHub? Creo que lo compró Microsoft y que ya la gente no está tan animada a poner las cosas en GitHub. Libre, pero bueno, lo puedes mantener en privado. Sería el sitio de guardar tu repositorio. Bueno, pues este código también es brutal y a día de hoy, fijaros cómo son las cosas, que con la plataforma Home Assistant para utilizar ZWave, lo que te recomiendan es que utilices el plugin de ZWaveJS2MQTT. En realidad lo que quieren es que tú utilices Home Assistant y en realidad hables con la plataforma, con la parte ZWave por MQTT. Fijaros que como esto crece y crece y crece, ¿vale? ¿Por qué voy a querer yo que mi controlador domótico, mi sistema domótico, OpenHAB o GDOM o Home Assistant o el que sea, se hable con el ZWave y con el ZWave a través de MQTT? ¿Cuál es el interés de esto? Bueno, pues es cuestionable, pero por ejemplo aquí me ha gustado esta explicación que hace este Fleming's blog, donde él explica cómo configurar en una Raspberry Pi el Home Assistant y el ZWaveJS2MQTT. Lo explica aquí en inglés, lo tengo traducido. Pues es bastante interesante, ¿no? Pues puedes reiniciar tu servidor domótico sin tener que reiniciar la red ZWave ZigBee, puedes separar la ubicación física del servidor de domótica del interfaz o interfaces ZWave ZigBee. Si tienes entornos virtualizados o Docker que está ahora muy de moda, no tienes que lidiar con pasar los USBs entre la máquina real y la máquina virtual que puede darte problemillas. O que múltiples sistemas pueden estar comunicándose con la red ZWave ZigBee de manera muy sencilla y muy transparente, ¿vale? Esto es bastante interesante. Creo que os lo podemos enseñar. Tenemos por aquí montado una plataforma, aquí lo tengo. Esto es una Raspberry Pi con un Home Assistant. De hecho, ¿cómo hago logout aquí? Zara la sesión. Vale, bueno, zara la sesión. Bueno, pues si os lo podemos enseñar. Esto simplemente, simple y llanamente, para que lo podáis ver, para que lo podáis ver, esto simple y llanamente es una Raspberry Pi corriendo Home Assistant, un Linux con Home Assistant. Si yo entro aquí con mi nombre de usuario y contraseña. Bueno, pues aquí tenemos una serie de cositas configuradas, pero si vengo aquí a Supervisor y vengo aquí al ZWave to MQTT, perdón, o configuración, ¿dónde teníamos esto? No, hasta aquí. Bueno, aquí veis que tenemos montado el ZWave JS to MQTT y lo que es básicamente es un servidor ZWave con todas las letras. Aquí puedo incluir o excluir, inclusión, exclusión, un controlador ZWave y todas las funcionalidades del ZWave. En particular, por ejemplo, aquí tenemos el nodo número 10, que es un enchufe de Beresprim que está conectado con todas sus consecuencias. Entonces, aquí podemos ver un poquito cómo está esto configurado. Por ejemplo, el ZWave tiene puesto esto que lo tenemos hecho con una Raspberry con Z en el puerto GPIO y aquí puedo decidir si esto quiero que sea un gateway MQTT o no. Y aquí se escribe el nombre del servidor MQTT al que se está conectando, en concreto a un servidor MQTT remoto que tenemos aquí montado con un DIN DNS. Y bueno, pues esto es muy, muy interesante porque tenemos aquí toda la fuerza de los dispositivos ZWave, incluir, excluir, parametrizar, etcétera, etcétera, toda la red ZWave. Bueno, esta red, si la pintamos así, solo tiene dos nodos ahora mismo, tiene uno vivo, pero es una red ZWave con todos los datos, con todas las letras, pero para comunicarnos con ello lo hacemos por MQTT, lo cual es bastante interesante. ¿Se entendió esto un poquito? No se entendió, ¿me no decís nada? Bueno, entonces, la navaja suiza del MQTT. Bueno, la madre del cordero del MQTT es una herramienta que se llama MQTT Explorer que os invito a entrar en esta página web y a descargarla y utilizarla. Yo creo que la tengo por aquí puesta, MQTT Explorer, a través de la cual te puedes conectar a cualquier broker del mundo y bueno, pues si tienes login y password lo haces con login y password, si no, no, y te puedes suscribir a cualquier topic, escribir, leer y manejarlo. Bueno, pues esto es la madre del cordero. Puedo crear una nueva conexión. ¿Cómo es esto? Montaner. Montaner. Montaner on fire. Montaner. Dinden es escrito así. Punto or, ¿no? Org, tiene user y password. Bueno, pues nos conectamos aquí al señor Montaner. Este es un broker que ha montado alguien en su casa y ha abierto los puertos y lo ha redirigido. Y fijaros, pues aquí ya vemos toda la gente que le está escribiendo cosas. El home assistant, el switch tier, que era el enchufe. Aquí todos los clientes del Z-Wave. Y aquí podríamos ver un poco todo lo que va pasando. ¿Descubriste cómo puedo encender y apagar el enchufe con un comando en el topic? ¿O todavía estamos en ello? Es un work in progress. Bueno, coming soon. Coming soon. Coming soon. Bueno. Me desconecto. Bueno, entonces, para nosotros, realmente, pues tener esta herramienta en Windows es como una forma de ver pasar los paquetes o ver lo que está pasando. Y una vez que todo funciona, la verdad que funciona muy bien, muy rápido, muy ligero, pero hasta que lo consigues hacer funcionar, pues con esta herramienta es un poco la navaja suiza para ir saliendo. Con el MQTT Explorer, pues hay un montón de brokers públicos a los que os podéis conectar y podéis hacer pruebas, sobre todo el MQTT.eclipse o el testmosquito.org. Son los que más utiliza la gente para hacer pruebas. Y los hay privados, pues bueno, cada uno el que más le interese. Entonces, nada, pues vamos a hacer una pequeña práctica aquí de conectar un EPS32, que no deja de ser un Arduino, un pequeño automata programable muy baratito, que se llama Arduino, con Wi-Fi de última generación. Y un módulo Shelly, que es un módulo on-off de dos canales, no sé si tiene dos canales o un canal, va por Wi-Fi también y lo vamos a intentar conectar al GDOM. Y lo vamos a poner el GDOM en el JMQTT para que veáis cómo funciona. También los podría conectar al servidor que os acabo de mostrar, pero bueno, vamos a hacerlo práctico. Simplemente lo voy a conectar al GDOM, voy a poner el plugin en el GDOM y ya está. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer aquí es entrar en mi GDOM, que tengo un GDOM yo por aquí montado. Bueno, les voy a enseñar que ya lo tengo ya preparado en gestión de plugins. Tengo el plugin aquí montado y el plugin ya aquí tenía algunas cosas montadas. Entonces, lo primero que voy a hacer es borrarlo para hacerlo desde el principio aquí con vosotros on the fly. Voy a ir a este plugin, le voy a dar a desactivar, es decir, cierro el plugin y le doy a borrar para que lo veáis. Entonces, le doy a borrar, fuera, fuera el plugin. Y aquí tengo mi GDOM con algunas cosas, pero no tiene el plugin MQTT. Entonces, ¿qué puedo hacer lo primero? Pues voy a ir a gestión de al market y lo primero que tengo que hacer es en el GDOM configurarlo para que hable MQTT. Voy al market de GDOM y le doy a buscar por MQTT. Y aquí me sale el JMQTT, el plugin que yo quiero utilizar. Le digo que me lo instale. Vale, a ir a la página de configuración del plugin. Aquí está el plugin y le digo que lo active. Bueno, y aquí parece que ya lo tengo lanzado. Si me voy a plugins protocolo de domótica, tengo el JMQTT aquí montado. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear o hacer que este propio GDOM sea un broker. Le digo añadir. Voy a llamar broker local en GDOM. Que sea un servidor MQTT. Y aquí pues me pregunta una serie de cosas. Y bueno, pues aquí el broker lo configuro en el localhost. No tengo que poner, bueno, no sé si tengo que poner algo. Localhost, puerto 1883. El identificador lo vamos a llamar GDOM y ya está. Lo demás no es obligatorio. Y lo doy a guardar. Pone que está desactivado. Dispositivo activado. Lo voy a guardar. Y aquí ya creo que está todo bien. Sí, está todo bien. ¿Vale? Entonces, pues aquí si veo gestión de plugins. El plugin está aquí montado. Y si voy a protocolo de domótica, veo que ya tengo que el... El GDOM es un broker. De hecho, la primera prueba que podría hacer es coger la herramienta esta que he dicho, la navaja suiza. El JMQTT Explorer. Le digo añadir y le digo conéctate al GDOM que acabo de montar. Ponemos el host. Y le digo conectar. Y bueno, pues ahí parece que se conectó a mi GDOM y parece que está online. ¿Lo veis? O sea, lo primero que he hecho es simplemente montar en el GDOM el plugin. Y con el plugin le he puesto al broker. Y con el broker es ya servidor MQTT dispuesto a escuchar peticiones y a servir peticiones a los que se suscriban. Bueno, en realidad es un mosquito embebido y te lo ponen muy fácil de que sea muy facilito de instalar. Sí, aquí cuando dices... Bueno, en el plugin propiamente he dicho, ¿no? Aquí, ¿ves? Si no lo instalas localmente, probablemente si desmarcara esto... Tienes que meterle tú el mosquito o ponerlo en otra máquina o virtualizarlo. Al final es una instancia. Es que todo es... Al final es la misma IP en el puerto 1883 y ya está. ¿Vale? ¿Me habéis seguido hasta aquí? Bueno, entonces lo único que he hecho es la parte derecha de esta transparencia. Tengo mi GDOM montado y ya es un broker mosquito. Entonces, ahora necesito gente que abre MQTT y le empiece a mandar y a recibir tramas para que funcionen las cosas por aquí. ¿Vale? Entonces, tengo dos opciones. El S32 o el Shelly. ¿Por cuál queréis que empiece? Por el SP32. ¿Vale? Entonces, el S32, muy fácil. El S32 lo tengo que configurar con el software que se configura el S32. ¿Cuál es el software? Pues el Arduino IDE. Bueno, pues el S32 básicamente es un PLC con entradas y salidas. Y, bueno, me diréis, ¿y cómo configuro el Arduino S32 para que hable MQTT? Bueno, pues esto tendréis que buscar código por ahí por internet. Es bastante fácil de encontrar ejemplos. Bueno, yo aquí tengo un ejemplo. ¿Vale? Probablemente más difícil que encontrar el código con el ejemplo, que lo vamos a repasar ahora, es encontrar la forma de configurar el software general de configurar Arduino para configurar Arduino con esta placa del EPS32. Lo tengo aquí. ¿Lo veis? ¿Se ve el Arduino en la pantalla? Bueno, y esto está grabando. Entonces, ¿cómo configuro el EPS32? Bueno, pues hay que buscar el código adecuado. Probablemente, repito, os va a costar más configurar el entorno del Arduino. Aquí hay varios conceptos que asimilar. Primero, bueno, el Arduino, pues una placa de desarrollo con entradas y salidas para programar muy fácilmente. El Arduino con Wi-Fi, pues en la primera generación los llamaban EPS8266. Los Arduino con Wi-Fi, con Bluetooth, con un montón de cosas más. Los de última generación son los EPS32. ¿Vale? Entonces, para que este software que me permite volcarle el programa al Arduino se hable bien con la tarjeta que hemos traído aquí hoy, con el EPS32, bueno, repito los pasos que hicimos ayer. Primero hicimos inicio, inicio, hicimos inicio, preferencias. Y aquí en inicio, preferencias, le dijimos que desde esta página web se descargará las URLs adicionales de tarjetas. Y dice, bueno, si tú pinchas aquí una tarjeta que yo no conozco, ¿dónde busco? Pues le tuvimos que añadir esta URL. ¿Recordáis que esto lo hicimos ayer? ¿Sí? Siguiente cosa que tengo que hacer, una vez hecho esto, pues te vienes aquí a herramientas. Herramientas, ¿dónde era? ¿Dónde era? No. Aquí. Herramientas, gestor de tarjetas. Herramientas, gestor de tarjetas. Y aquí hay que decirle que quieres una EPS32. Y esto la instalas. ¿Veis que está instalada? ¿Pero por qué tiene aquí todo esto de la EPS32? Es porque ha sabido buscar en la URL anterior. Entonces, ahora sí, cuando tú le pinchas la tarjeta, lo normal, cuando le pinchas la tarjeta en el USB con un cable apropiado, lo normal es que encuentre que es una EPS32 Dept Module en el puerto COM4. Bueno, lo tenemos que decir en el vídeo para todo el mundo, es que esto va con un cable USB, micro USB, los mismos que usamos para cargar los móviles Android, pero en muchos casos los cables solo traen los datos de energía, no los dos cables de datos. Entonces, lo vais a enchufar, se va a encender la lucecita, pero no os va a enseñar el puerto COM, ni os va a reconocer la tarjeta. Recuerdo una vez más que para saber el puerto COM hay que ir al administrador de dispositivos. Administrador de dispositivos. Y en el administrador de dispositivos, aquí en los puertos USB te dice el puerto COM donde está viendo esto. ¿Lo veis? Aquí parece que hay un Silicon Blast CP210 USB to World Bridge, que es el COM4. ¿Vale? Entonces, probablemente esta es la parte más complicada. La parte más sencilla es la del código. Bueno, podemos intentar entender un poquito este código, qué es lo que hace. Pues el código lo que hace es, primero, se busca las librerías adecuadas para poderse conectar por Wi-Fi y poderse conectar por MQTT. Si cuando pongáis el código las librerías no os aparecen en naranja, recuerdo que vuestro camino es venir por aquí a herramientas. Gestor de librerías, gestor de librerías, aquí, administrar bibliotecas y aquí en el administrador de bibliotecas busquéis la que os falta y le dais a que la instale. Si os falta, que nos faltaba ayer la segunda, pues la pones. Bueno, entonces, recuerdo, primer paso, hacer que el programa se entienda con la placa que hemos traído. Para eso, primero la URL, luego instalar la placa. Segundo paso, buscar el código y si os faltan las librerías. Entonces, pues bueno, aquí lo único que hacemos es que le decimos al aparato cuando arranque cuál es la Wi-Fi y con qué contraseña se tiene que conectar a la Wi-Fi. Segundo paso, le decimos quién es su servidor MQTT, el broker al que se tiene que conectar. Pues en este caso de hoy, si vemos la transparencia, es en nuestro GDOM y nuestro GDOM le hemos montado en la 192, 168, 101, 174. Pues esa es la IP a la que se tiene que conectar, 174. ¿Vale? El nombre del cliente, bueno, pues para cuando se conecta y mande coseas, pues con qué identificador. Y aquí, pues poco más. Aquí hemos inventado cuatro relés, relé 1, relé 2, relé 3 y relé 4 conectados a los pins 0, 2, 4 y 5. En teoría, bueno, para que la práctica fuera perfecta, pues aquí en las salidas de este aparato tendría que conectar un relé o un LED o algo que se encendiera o apagara. Pero bueno, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer con salida serial. Y por aquí, pues poco más. Por ahora, la única variación que he introducido, sí, y lo podemos hacer aquí, es que en el topic he puesto un poco de jerarquía. El topic para el relé 1 lo he llamado EPS32Chemi barra relé 1, lo veis aquí. Y vamos a hacer este, lo probé ayer y sí que funciona. El topic para el relé 2 lo vamos a poner igual. El topic para el relé 2 lo vamos a poner igual. Y el topic para el relé 3 lo vamos a poner igual. A ver si soy capaz. Y el topic para el relé 4 lo vamos a poner igual. Y aquí sí lo cambié, ¿no? Bueno, pues ese es el topic. Si queréis, podemos escribir aquí en un txt. Tener apuntados, o por lo menos así, el topic y el comando lo vamos a tener ahí guardadito. Entonces, pues nada, simplemente para que se vea algo, yo no soy experto en esto, pero primero hay que darle al monitor serial para verlo aquí. Y una vez con esto abierto, le dais a subir el programa para que cuando arranque empiece a escupir código por aquí, ¿vale? Y lo único que tenéis que tener un poco cuidado, que también lo vimos ayer, aquí si lo veis al principio del código, aquí al principio del código cuando configura el serial, lo configura en 115.200 de velocidad del serial. ¿Lo veis ahí? Entonces, cuando le dais aquí al monitor serial, la velocidad tiene que ser la misma. Porque si no salen caracteres extraños, ¿vale? Entonces, pues bueno, si no me he equivocado, le doy a subir el código. Me da compilando el programa, vamos a poner aquí el com. Bueno, pues allá que va, ya lo ha compilado, pone que subiendo, 40%, 60%, emoción, intriga, dolor de barriga. Ahí está. Y entonces ahí veis que por el puerto serial me dice que se ha conectado y se ha conectado correctamente con la IP 101.180. Para que no nos perdamos, esto significa que si yo hago un ping menos T, un ping permanente a la 192.168.101.180, que es la IP con la que se ha conectado, significa que está respondiendo a ping. Aunque no lo creáis, esta cosita que hay delante de mi nariz es lo que está respondiendo a ping. ¿Lo entendéis? Y lo siguiente que ha hecho aquí es que se ha conectado al servidor MQTT. Dice que se ha conectado correctamente. Entonces, podemos comprobarlo de la siguiente manera. Me voy al MQTT Explorer. Os recuerdo que mi MQTT Explorer está conectado al broker. Y desde aquí, si yo borro estas cosas. A ver cómo era esto. No puedo quitar estas cosas de aquí. Tendría que aparecerme que se ha conectado, ¿no? Bueno, vamos a intentar hablarle. ¿Cómo quito esto? Así. Si pongo el topic S32 Chemi1 Relay y le digo on. Bueno, primero déjame ver si funciona. Sí, parece. ¿Enrao? No, Relay1 encendido. Sí funciona. Funciona perfectamente. Bueno, vamos a verlo. Entonces, vamos a poner esto así. Y así. Mi público me lo pide, yo se lo doy. Y aquí voy a poner el Explorer. Y entonces digo Relay1 off. Esta es la razón por la que me había guardado el testito aquí antes. Para tener la suscripción. ¿Lo veis? Por aquí digo. En el topic Relay2, mándame un on. Y veis como lo manda el on. Y el código me dice Relay2 encendido. Y si esto tuviera aquí una lucecita en el Relay2, se habría encendido. ¿Vale? Así es que esto hay que ponerlo que sea binario. Si no, no cambia. Ya está. Era eso, sí. Seguramente era eso. Ops. Pero y si ahora lo cambio desde aquí, cambia el valor allí. Por ejemplo, si ahora le mando aquí un on. Es que ahora ha dejado de cambiar este. Algo he hecho ahí. Bueno, esto es una cosa ya de Gidon. No es de... Vale, espera. Vale, el Relay4 sí que cambia. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver los comandos. Entonces, si ahora... Es que no sé el nombre o defecto. Valor. Esto no sé. Hay algo que se me escapa de que cuando pones en el mismo botón el estado, no funciona. Bueno, por casi. Es algo... Mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que va a funcionar seguro. Voy a duplicar este objeto. Y aquí voy a quitarle los comandos de información y voy a dejarle solo el comando de acción. Y en el otro solo dejo los de información y veréis cómo funciona. Ah, vaya hombre. Comandos de acción. Bueno, es que me falta terminar de certificarme Gidon con Filip y que me explique esto bien, bien. Lo siento. Comandos de info. Entonces, si aquí dejamos solo los comandos de información y le doy a guardar y en el otro... Dejamos solo los comandos de acción. Ahora debería de funcionar. Esto todavía no me lo sé muy bien. Ahora funciona porque los he separado. Bueno, es una cosa del Gidon. Pero bueno, funcionar funciona. No sé muy bien cómo se hace el vínculo del comando info con el comando de acción para que lo actualice. Ahora cuando los he separado... Bueno, pues esta es un poco la idea de cómo se añade. Pero a lo que voy es muy fácil. Puede costar un poco coger el tranquillo, pero es descubrir, descubrir, descubrir. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces, pues esto sería lo que acabamos de hacer. Una pequeña integración de un Arduino Wi-Fi S32 en Gidon utilizando el protocolo este MQTT. Bueno, otra cosa que podemos hacer es utilizar un módulo Shelly de estos que son muy interesantes también y... Y pueden dar bastante juego. Tenemos aquí un módulo Shelly. A ver si esto quiere cambiar. A ver. Sí que le cuesta. Bueno, pues tengo aquí este módulo Shelly 2.5 que es un módulo Wi-Fi. A ver, bueno, me voy a saltar todo el proceso que es, bueno, se supone que es muy muy sencillo de cablearlo, instalarlo y con la aplicación Shelly en el móvil, pues lo configuramos. Aquí tengo la aplicación Shelly en el móvil, con la aplicación esta Shelly lo puedo configurar. Entonces, bueno, lo más interesante es que aquí en el móvil lo tengo configurado y veo la IP que tiene. Tiene la 192.168.101.197. Vale, entonces, bueno, si comparto mi pantalla de nuevo y abrimos aquí el símbolo de sistema. Y esto está grabando, déjame comprobar. Sí, está grabando. Bueno, pues según esto el módulo Shelly S tiene la dirección IP 192.168.101.197. Bueno, pues aquí veis que este módulo de Shelly tiene un web server y, pues, puedo configurarlo, ¿vale? Bueno, pues, una primera cosa que podría hacer con este módulo es utilizarlo con la aplicación del móvil. Aquí yo le puedo dar a encender, le puedo dar a apagar y lo puedo encender y apagar. Igual que lo puedo hacer aquí desde la página web, ¿veis? Lo puedo hacer desde el móvil. Ahí enciendo, ahí apago y debería aquí de, ahí está, refrescando el estado, ¿vale? Eso sería la forma natural de hacerlo. Una segunda manera de usarlo, por ejemplo, puedo hacer una cierta integración de este módulo con el controlador Edomus. El Edomus, desde hace algún tiempo, es compatible con los módulos de Shelly. A ver si me puedo conectar. Entonces, bueno, pues, vais a Inicio, Configuración, Añadir o Eliminar un Periférico y aquí es en el Store Edomus, en la Store Edomus, aquí abajo veis que se pueden incluir los módulos Shelly. Le das a Crear y ¿qué cosas te pregunta? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aquí, ¿qué te pregunta? Bueno, pues, le tienes que dar un nombre, lo tienes que asignar a una habitación, aquí te pregunta el modelo del módulo Shelly, en nuestro caso es un 2.5-relee, no hay que ponerle nada más y aquí hay que ponerle la dirección IP del módulo Shelly, pues, en este caso, el nuestro, ya hemos visto que tiene a 101.197, pues, aquí habría que poner 192.168.101.197. Username, Password y aquí la IP del Edomus y le damos a Crear, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, si hacemos todo esto, aquí ya está hecho. Bueno, y aquí veis que tenemos el módulo Shelly y yo puedo perfectamente, pues, hacer on-off de los dos canales, saber los consumos, etcétera, etcétera. Bastante, bastante interesante. Repito, la comunicación entre el Edomus y el Shelly es vía Wi-Fi por HTTP normal y corriente. Pero, bueno, lo que me ha interesado de este módulo es que si vamos aquí a Internet and Security, aquí hay un apartado que dice opciones avanzadas y aquí le podemos habilitar la ejecución de acciones por MQTT, ¿vale? Dice que si lo habilitas, las acciones vía cloud se deshabilitarán. Bueno, pues, me parece bien. Y entonces, bueno, pues, aquí lo único que tengo que hacer es poner el nombre de mi servidor de MQTT. ¿Quién es mi servidor de MQTT? Pues, como antes, mi servidor de MQTT es el GDOM. El GDOM yo lo tenía en esta IP. ¿Vale? Entonces, pues, aquí lo tengo que poner en el GDOM que está en la 174, ¿vale? Y aquí, pues, podemos darle un nombre si queréis y ya está. Y le podemos dar a grabar. Entonces, pues, se supone que está empezando a mandar cosas al servidor. Podemos intentar ver aquí si hay algo de tráfico de este relé. Si le damos aquí a encender o apagar. A ver si en el MQTT Explorer. Estoy conectado al sitio adecuado. Debería de haber. No lo sé. Sí, y aquí yo estoy conectado al GDOM, ¿no? Me desconecto. Sí, estoy conectado al GDOM. 101, 174. Ah, es verdad, sí. Y el puerto, sí, tiene que ser eso. Vamos a ver a la segunda. Enciendo, apago, enciendo, apago. Y aquí ya está. Ahora sí, el Selysasa ha empezado a hablar aquí un montón de cosas. Se ha vuelto loco esto, ¿no? ¿Lo veis? Entonces, bueno, pues se supone que si yo aquí a este Selysasa, en este punto, Relay 0. En el Relay 0 le damos un off, pues a lo mejor se apaga, ¿no? Se apagará. Pero hay que ponerlo en esta jerarquía correcta, aquí. En esta, en el Selysasa, Relay 0. En esto que tenemos aquí. A ver, publish, no. Ah, sí, mira, off. No, pero es que tiene el, es el canal. Bueno, no lo sé, esto no lo había probado. A ver. Sí, sí, mira, funciona, ¿eh? ¿Veis? Se pone en off. ¿Veis? Estoy escribiendo en Selysasa, barra Relay, barra 0. Tiene el canal 0. Lo pongo en off. Ahora lo puedo poner en on. Publish. Y parece que funciona, ¿vale? ¿Entendéis? Vamos a ponerlo esto, vamos a ponerlo esto así que se vea. Porque tiene los canales, los canales, tiene dos canales. ¿Vale? Mira, si aquí le pongo off. Ahora aquí debería, pues no sé, ¿ha sonado? No, no funciona. Aquí dice off. Si lo pongo en on. Aquí dice on. ¿No suena? Si hago así, ¿sí suena? Bueno. Esto es desde la aplicación, pero desde aquí no. Bueno, entonces, lo que podemos intentar, no lo sé bien, ¿eh? Lo que podemos intentar, esto sí que no lo había probado. Bueno, vamos a intentar en el, a ver si en el GDON hace algo, al decirle que el GDON que lo aprenda. Entonces esto, pues sería un poco equivalente, ¿no? Aquí en el GDON yo cojo y digo, plugins, lo pongo en modo inclusión y en donde simplemente vengo al SELY, por ejemplo, y hago encender y apagar, encender, apagar. Y en el GDON, pues aquí ya ha aprendido bastantes cosas del SELYS este. Podemos ver los comandos y aquí veis que tenemos un comando tipo información del Relay 1, encendido o apagado. Bueno, pues sí. Lo vamos a hacer visible, lo vamos a poner en MQTT y le voy a dar a guardar. Y aquí tengo los SELYS, mira, ha aprendido un montón de cosas. Temperaturas, no sé qué, no sé cuántos. A ver, no es esto, si lo pongo en otra pestaña. No sé si podremos ver algo. Bueno, ¿de dónde se ha ido? ON, me parece que sí. ¿Lo veis cómo cambia aquí el ON y EL OFF? Cuando le doy. Y aquí es este y este. El Relay 1 y el Relay 0. Mira, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a poner solo esos comandos como visibles. Vamos a poner solo esos comandos como visibles. Sí, el Relay 1 y el Relay 1 y el Relay 1. Voy a guardar. Bueno, ahora se ve un poco mejor, ¿lo veis? Entonces, ahora con las mismas tendría que intentar hacer un comando de acción. A ver si funciona. Eso no tengo todas conmigo. Voy a dar una cosa. Igual que antes, voy a duplicar esto. OK a error. Espera, duplicar. Voy a cambiarle el nombre. Vamos a borrar los comandos que no me interesan. Borro este, borro este y borro este. Borro este, borro este, borro este, borro este. Este y borro este. Añado un comando de acción. Relé 0. Este sería el topic, ¿no? Y valor, por ejemplo, on. Y con calidad 1. Bueno, 0. Guardará. Y ahí lo ha guardado. Y además añadir otro comando de acción. Relé 0 off. Bueno, y aquí le voy a poner valor, creo que es en minúscula, ¿no? Bueno, y este me lo cargo, y este me lo cargo. Emoción, intriga, dolor de barriga. Esto no sé si va a funcionar. No lo sé. Un segundo, por favor. Comandos de acción. Activar, visible. Guardar. Bueno, ahí los tengo. On y off. Ah, bueno, el nombre está mal. Y es on y off en minúscula, ¿no? Bueno, ahí es la etiqueta. Vale, vamos a revisarlo para que esté todo bien. Ay, Dios. Es solo la etiqueta, pero hay que ponerla bien. Lo que es importante es que esto esté correcto. Bueno, funcionará. Sergio, yo creo que no va a funcionar porque no me estaba funcionando desde el MQTT Explorer. Vamos a ver. Emoción, intriga, dolor de barriga. Ah, pues sí funciona. Mirad. Por lo menos aquí lo pone. Aquí parece que no funciona. Ahora sí, ¿no? Ahí sí. Aquí funciona. No, pero aquí el comando que viaja, mira, si lo ponemos aquí, parece claro que el comando que viaja es un on y un off. Es selis barra selisasa barra relay barra cero. Todo eso. Pero no sé por qué no funciona aquí. Si yo lo pongo aquí parece que funciona, pero... Pero no hace caso. Hay que investigarlo un poquito más. ¿Ves? Ahí no se apaga. Sí que lo pone aquí. Pero no lo hace. Bueno, no lo sé. Lo tengo que investigar un poco más. A lo mejor hay alguna cosa que me falla. Pero bueno, esta es la idea. Debería de encender y apagar por MQTT y controlar el seli, igual que lo puedo controlar desde el edomus. ¿Vale? Bueno, entonces... A... ¡Gracias!